Chile al todo o nada, se queda con tres en el fondo, Medel, Ponce y Jara. En medio terreno de juego, Millar, Isla y Vidal para dejar en delantera a Sánchez, Paredes y Bocellur. Así está jugando Chile, es un 3-3-3. Atacando, Fernando, atacando. Paredes, Isla. Ponce por abajo, ahí está Millar, no encuentra nadie. Qué buena pelota para Alexis, Alexis frontal, Millar, 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 Millar. Lo calculó, lo midió, quedó mirándola y Carcacilla, como que Millar no lo puede creer. Nosotros sí, Millar, Chile 1, España 2. Asoman, ilusiones, acá en Pretoria. Desde 17 metros, rebotó en un español. Todo sirve hasta ahora. Es el gol de Chile. La pelota rebotó en piqué y se fue al fondo de la malla. Sorprendido al portero Casillas. Chile 1, España 2. Habíamos dicho que Chile había comenzado mucho mejor, que Millar se metió hoy a acompañar a Alexis Sánchez y a Paredes. Y un remate de fuera que rebota, creo que en piqué, pone el 2-1 y Chile al ataque nuevamente. A los dos minutos del segundo tiempo, la cifra de Chile. Gracias.